Así es, muchísimas gracias y muy buenos días compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital. Efectivamente nosotros a esta hora de la mañana nos ubicamos en el anillo periférico exactamente ya unos metros para llegar al loar. Que aquí se ha registrado un aparatoso accidente de tránsito. Vean ustedes cómo ha quedado este vehículo turismo color azul con placas HAI 3192. Según información pues esta fémina que venía al volante venía en exceso de velocidad. Perdió el control del mismo y ha quedado en el carril contrario prácticamente con su vehículo destruido. Las bolsas de aire también se le activaron del fuerte impacto pero gracias a Dios ella está fuera de peligro. Vamos a tratar de conversar con ella para que nos explique qué fue lo que sucedió. Tras cámaras, está muy bien, usted necesita una ambulancia. Bueno, vamos a respetar, obviamente pues ella está muy nerviosa. Como ustedes pueden observar también ya han llegado las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Prácticamente esta fémina se ha salvado de milagro porque podemos observar que las bolsas de aire están activadas del fuerte impacto y que de milagro también no venía pues alguna persona o algún vehículo transitando por esta zona al momento que este vehículo prácticamente quedó en el carril contrario. Muy buenos días, ¿cuál es la información que ustedes manejan? Mire, nosotros solamente veníamos pasando por acá. La que le puede dar información es la muchacha. No sé si todavía podrá hablar por el shock que tiene, del shock que pegó. Nosotros veníamos pasando y al momento miramos el accidente y por eso los detuvimos. ¿Ella venía en exceso de velocidad? No le sabría decir si venía en exceso de velocidad porque como le digo, nosotros veníamos pasando por aquí, por el año periférico y miramos el accidente. Entonces los detuvimos a ver qué pasaba. Por eso estamos acá. Pero ella sí está muy bien, nada más está pues asustada en estado de shock o de nervios por el impacto, nada más. Solamente está por el impacto, está en shock. A ella no le pasó nada. No sabemos los datos de por qué hubo el accidente, pero como le digo, por lo que se ve, yo creo que venía distraída. ¿Solamente ella venía en el vehículo? No sabemos. Nosotros hasta el momento veníamos pasando ahorita y por eso miramos el accidente y lo detuvimos. Ahora, ustedes como autoridades de tránsito, ¿cuál es el consejo que le dan ustedes a todas las personas que se conducen en su vehículo? Sabemos que la mayoría vienen en exceso de velocidad, otras también vienen hablando por el teléfono celular, otras vienen maquillándose y esto provoca estos fatales accidentes de tránsito que en esta ocasión, pues gracias a Dios, repetimos nuevamente, ella está fuera de peligro. Correcto, son los daños materiales. Uno aconseja a la ciudadanía, desde el momento de ir conduciendo, ir 100% concentrada en la carretera porque tanto el conductor tiene que ir concentrado adelante, atrás, derecha, izquierda. Por un pequeño error que puede tener un segundo puede ocurrir una tragedia como esta. Gracias a Dios esta vez solo fueron daños materiales, pero en otra ocasión podría pasar que otro ciudadano por la misma distracción que lleva puede ocurrir un daño ya mayor, perder una vida o ella misma puede perder su vida. Y que también en esta ocasión ella se ha salvado también prácticamente de milagro de colisionar con otro vehículo. Afortunadamente cuando ella impactó y quedó en el carril contrario no venía ningún otro vehículo. No venía ningún otro vehículo, solo fue, gracias a Dios solo fue ella. Como le digo, son daños materiales, puede recuperarse, pero tiene que caminar con más precaución la ciudadanía. Uno les advierte, les advierte y a veces piensa que a uno lo hace por molestar, pero no, en realidad puede advertirlas a ellos para que tengan más cuidado al momento de conducir. Bueno, muchísimas gracias a la gente de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Como ustedes pueden observar también en las imágenes que nos proporciona nuestro compañero Alejandro Iríez aquí, y el tránsito vehicular es bastante pesado, así que a tomar nota y a tener mucha precaución. Nuestro contacto a esta hora de la mañana junto a mi compañero Alejandro Iríez. Retornamos nuevamente con ustedes compañeros hasta el set principal. Buenos días.